¡Ah no! ¡Basta ya! ¡Eh! Estas cerdas viejas no limpian. ¿Verdad? Creo que necesitamos cerdas que limpien a fondo. Colgate Ripple Flexible. Colgate Ripple Flexible. Tienes cerdas que limpian mejor entre un diente y otro. Con mango flexible que protege las encías. ¡Wow! 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 ¡Y finalmente! Limpios no queda nada entre nosotros. ¡Y sin dañar las encías! Haz que tus dientes sonríen. Usa el nuevo Colgate Ripple Flexible. Otra innovación de Colgate. Líder mundial en higiene bucal.